Fue el más respetivo, mi hija No vas a mofada, teníamos En mi mundo está el suyo Yo tengo influencia en el más allá Tengo influencia en el más allá Es el eco, caballeros, es el momento que tenemos aquí Me decían un poquito para el chino, pero no se asusten Siéntense a mi mesa Con la mente en paz Si ser blanca van a presenciar, burú, mi especialidad Les leeré el futuro Y lo puedo transformar Cantaré en su alma y corazón Y enloquecerán sin más Soy un buruto, soy de lujo, tengo brutos que enseñar Y tengo influencia en el más allá Tiene influencia Y en el más allá A las cartas, cartas, ellas dirán Ayer preseguí por venir también Cartas, cartas, tomate Yo sé galán, que atravesaste el mar De noble descendencia De noble descendencia Plata, eso es que eres tú y lo sé Cuando veo tu futuro, esa plata se ve Hoy en el más allá Hoy en el más allá, no hay tiempo que perder A un mil pecador A un mil pecador Sí Adelante ¡Adelante! 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 ¡Transformación central! ¡Transformación central! ¡Transformación central! ¡Transformación central! ¡Transgratificación central! ¡Transgratificación central! Pero si no, no me culpen Si la culpa está en el más allá